La carne está quemada, ¿qué fue? ¿En serio? Te lo juro, mira, esta cosita que hay que cenar. ¿Cómo están mis queridos amigos de Casa Bratv? Hemos llegado aquí a la galería del Muncher. ¿Por qué? Porque aquí está el restaurante de comida rápida de hamburguesas de Luisito Comunica, pues fast food. Y no he venido solo, he venido con otra glotonaza. Mi hermana, un aplauso para ella. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermanita? ¿Con muchas expectativas para probar esa rica hamburguesa? Sí, la verdad que sí, ya me he visto todos los videos, así que estoy con la expectativa por acá. Ya fueron por entrar de una vez. Entonces no esperemos más y vamos a traernos esas. Vamos, viejitos. Bueno chicos, ya hemos llegado al lugar. Tiene un estilo bien industrial, así todo lleno de containers. Ahora vas a... Es la primera vez que venimos. Pero, oye, llegamos con la justa. ¿Qué? Yo llegué y tú, por favor, por favor, por favor, entiéndome, entiéndome. Y todos con el celular. Oye, y ya tuvimos que pedir así cualquier cosa a la que salga y no nos quedó de otra porque la chica... Literal, la hemos robado a la chica que por favor no cierra la tienda. Llegamos y voy a cerrar, voy a cerrar. Y no sabíamos qué pedir. O sea, sabíamos que sí o sí iba la chis, pero... Después nada, mira, aquí está el pedido. La... A ver, lo enfoco. Listo. Ahí está el pedido que hemos hecho. Cuéntales, cuéntales cuál es el pedido. Hemos pedido el combo fast food doble cheese, más papas y bebida. Y el combo clásico, por a ver cuál es la diferencia, el combo cheese está a 32.90. 32.90. Sí, ¿no? Venden la hamburguesa, las papas y las vacías. Igual ahorita vamos a hacer tipo el... Vamos a describir qué es lo que viene, vamos a probar de todas maneras. Y obviamente, ¿cómo pedió la clásica? O sea, a ver qué tal. La combo doble cheese está a 32.90. Obviamente venden su hamburguesa, las papas y la bebida, que pues son raciones a agua, a lo que pida. Y como tú dices, toda hamburguesa tiene que venir, obviamente, con sus papitas y su ración. Y su ración, o sea, si no más es grasa. Y bueno, la clásica está 24.90 la venta, de igual manera viene con sus papas y la bebida. Así que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver si vale la pena. Un poco calito, un poco. Mi papá ya está con fiebre, ya mira. Por el precio. Fiebre, estás loco, nada, tranquilo. Vamos a ver qué tan buena es la hamburguesa. La hamburguesa, pero hay una sorpresa más adelante. Así que nada. Ali, nos olvidamos de contar una cosa a los chicos. Es que recién nos acabamos de dar cuenta. Bueno, yo me acabo de dar cuenta. No importa que estábamos comentando de que la chica nos dijo así literal. Dos segundos y cierro la tienda. Y yo dije, ah, ¿no es lo que hago? Y pedí, pues, o sea, o sea, elegí así, no es lo que sea. Y adivinen qué. No puse a recoger en tienda. Un Rappi nos va a traer el pedido. Rony, enfoca al Rappi, por favor. Está allá arriba el Rappi. O sea, debe estar recogiendo en tienda. Y nos va a bajar. Y tenemos que pagarle porque nos baja la escalera de la comida. Y nos va a traer acá a nuestra mesa. Bueno, es un fail. Ya lo llamé igual el hecho de que estamos acá. O sea, ¿qué pasa? Son cositas. ¿No, pa? Con propina. Sin comentarios, sin comentarios. Listo. La demanda es que me iba a pagar. ¿Y cuántos nos quedan los recorridos? Bien, bien. Muy lejos. ¿Todo que subir y bajar? Bueno, incluso. En Italia también está esperando acá. De ahí de la mañana. Otro cliente también. ¿También? ¿Que le pedimos un hotel? Sí, porque casualmente me cayó un pedido doble. El tuyo y el del mozano. Es que lo que pasa es que pedimos a la curada. Y sale entrega en tienda. O sea, lo pudimos con driver. Pero es extraño. Porque si te apareció el retiro en tienda. No, no, no. Lo puse el retiro en tienda. Me confundí. Y luego me di cuenta. Uy, un driver nos va a traer. Y le decía a Ronnie, mira. Que se debe trabajar así, ¿no? Juan, ¿por qué te ríes? Porque es ridículo. Te hice un rapi para que baje la escalera y traiga esto después de 40 minutos. Es mi opinión, por si acaso. Yo no pienso como ustedes, que están más chivos los que yo. Así que, bien. Vamos a ver si ha valido la pena la espera. Un momento. Ahí está la hamburguesa. Ahí está la hamburguesita. De 30 soles, ¿no? De 30 y 24 soles. Capitas en vaso. Las capitas en el vaso. Están buenísimas. Una sola servilleta. Todo miniatura. Es lo primero que podemos apreciar. Luisito comunica, no estamos a dieta. Discúlpame, yo soy muy honesto y sincero. Vamos a probar, ¿eh? Bueno, tengo hambre, ¿no? Después de 40 minutos, que no tiene hambre. ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Vamos a usar la servilleta para partir el pan. ¿Una sola servilleta para dos hamburguesas? Sí, es lo primero. Una sola servilleta para dos hamburguesas, ¿no me parece? Te están haciendo que han de quedar mal, Luisito. A ver. Ya, listo. Ya tengo mi trocito. Ya, al cual le voy a... Tiene pepinito, ¿no? Le voy a poner la ensalada, ¿ya? Para, a ver, levantar el sabor. Listo. A ver. Bueno, vamos a la primera mordida. Un arito de cebolla. Qué raro se ve mi hamburguesa. Un arito de cebolla. A ver. Después de mi opinión, a ver, graba la... A lo que vinimos, de una. Esta es la hamburguesa supuestamente más cara, ¿no? La doble que esa. La doble cheese. Veamos. Doble cheese. A ver. Ahí les va, chicos. Con todos sus ensaladas. Ese sí, el tomate no me gusta, así que no le puse. Pero vamos a ver qué tal. A ver. Un buen mordico. Está buena, pero... No sé si mi papá se habrá dado cuenta, pero... La carne está quemada. ¿Qué fue? ¿En serio? Te lo juro, mira. Esta cosita que es cienegra. Pruébalo si, o sea... Ya, Aran, sí, 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 sí. Yo te dije que iba a dar mi opinión después. Al final, porque tenemos... La carne estaba quemada. No, 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 no. ¿Qué fue, men? Se supone que era... Bueno, yo había olvidado el visito antes de venir, ¿ah? El momento exacto, la fritura exacta. Ya, pues. ¿Pruébalo si engañóse o qué? Una porción exacta de carne que es cocinada el tiempo preciso. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Está quemado. Entonces, eso le cambia el sabor totalmente. La carne estaba quemada. Bueno. Ay, Lucía. A ver. De todas maneras, se necesita servilletas, chicos. Pero bueno. Cuéntanos, ¿qué tal? Mira, como tú dices, no está nada mal. Porque ese doble queso le da ese sabor bien rico, ¿no? Desde la hamburguesa. Disculpen que los corten, pero para dar un veredicto, yo creo que hay que hacer un versus, ¿no? Así es que nos vamos de Miraflores a Barranco. Chicos, ya vieron cómo está la carne. Si no hay comparación, no hay un veredicto final. Bueno. Verás. Yo no tengo por qué pasarle la franela a nadie. Yo digo lo que siento y lo que pienso. La carne está quemada. Esa es mía. Esa es mía. Voy a comer este pedazo porque tengo hambre. Pero nos vamos a agarrar un poquito a... Nos han comentado que ahí hay un lugar donde dicen que tiene la mejor hamburguesa. Así que nos vamos. Chao. Chao. Bueno, la verdad, la verdad es que... Nos han dicho que es la mejor hamburguesa. Vamos a ver. No, no hay que mentirles. Este, es la mejor hamburguesa. ¿Por qué? Porque cuando grabamos el primer video hace tiempo con el tapir, nos vinimos directamente de aquí. O sea, oye, hamburguesa es de Uxapampa, dijo el papá. Hay que probar, ¿no? Se estacionó acá y con el tapir y todo. Probamos y nos quedamos. Bueno, el muchacho dijo que si no estaba rico, no pagábamos. Así que eso se queda. Cuando tú vas a un lugar, te atienden bien, el sabor es bueno, regresas. Lógicamente hemos regresado aquí para hacer el verso con la hamburguesa y Luisito Comunica. Vamos a ver. Sí, mantiene el sabor. Y nada, pues al final vamos a decir, ¿no? O sea, pero yo he visto la plancha y he visto una bestia de carne, ¿no? Que abuso. Y la mía es la doble, ¿no? Así que, no sé. Provecho, provecho. ¿Cómo se la termino? Porque yo ya estoy a medias. A ver, ya llegó la primera hamburguesa que es la de Iba, ¿verdad? A ver, ya llegó la otra hamburguesa partida por la mitad que es la doble carne. En realidad yo pedí la doble carne con queso, pero no había queso. Así que me ponen los champiñones, pero... A ver, muestra la cámara. Pero mira esa bestia de carne. Y el pan. ¿Cuántos se demoraron en atendernos? ¿Cuántos se demoraron en atendernos, Alisson? ¿Qué minutos será? ¿20, no? Sí. Yo digo 15, ¿ah? Yo digo 20. 20. Sí. Bueno, vamos acá en plena ciclovía. Ojo, a la tarde. Ojo, a la tarde. Eso es para comer acá afuera, para ir comiendo, para comer en el auto. No hay donde sentarnos y comer, eso sí. Primer punto. Segundo punto. Al paso. A una hamburguesa al paso. Segundo punto, el sabor. Si vamos a comparar tamaño, la de Luisito Comunica es la mitad de esta hamburguesa. Esta hamburguesa está más jugosa. La de Luisito Comunica, estaba quemada. No me gustó. No le he hecho nada de crema para sentir el sabor. Esta a mí me gusta más. Tiene más sabor. Está más jugosa. No es guau, la maravilla tampoco. Hace dos años y medio que vinimos a este local y estaba mucho mejor. Yo creo que... Hemos tenido mala suerte en el local de Luisito porque mi hija lo dijo muy claro. La hamburguesa estaba quemada y eso le baja el sabor. Acá lo que desmerece esta hamburguesa es el pan. ¿No hija? ¿Qué te parece? El pan. No, mamá. Yo creo que esta hamburguesa con el pan de la hamburguesa de Luisito sería... ¡Tot! ¡Tot! El pan de Luisito... Esta hamburguesa está mejor que la de Luisito, pero el pan de Luisito, de esa hamburguesa está mucho mejor que este pan. Eso desmerece el sabor porque mientras muerdes, tremendo panzote. Que voy a sacar estos pedazos. ¿No? O sea... ¿Ves? Lo que yo quiero es más carne, en realidad, ¿no? Probar la carne. O sea, no necesito tremendos trozos de pan. Ahí sí sentí todo el saborzote. Todo el saborzote. Toditito. Bien frito. Y la carne bien jugosa. Yo también quiero probar este pancito. A ver, mate. Me quiero quedar con las ganas. A ver. Mira. Con todo y tomate, ¿ya? Y la tuya es una hamburguesa doble, ¿eh? La mía es doble. A ver, voy a enfocar. Ahí. Ya. Vamos a ver. A ver, compara. Si tengo razón o no. No sé si voy a entrar a mi boca. ¿Qué? Suave. A ver. ¿Qué tal? La opinión, rapidito. No he cogido casi nada del pancito. He cogido pura carne, un poquito del tomate, eso sí. Pero está buenaza. Está buenaza. A mí me ha gustado bastante. Lo que pasa es que tú has pedido una hamburguesa doble. Hay más carne. Yo he pedido una normal de 200 gramos, pero le he sacado la capita de pan. Porque es un panzote grandote. Entonces, quiero sentir la carne, quiero sentir el tomatito y la lechuga, ¿no? Mira. Eso. Porque si tú le echas ajicito, le echas mayonesita, le echas otras cremitas, pues cambia el sabor, de hecho, ¿no? Yo quería comparar la carne y el pancito y la ensaladita normal, como la probé allá, ¿no? Para ser equitativo, pues, ¿no? Claro. Es eso. Algo así. Pero como tú dices, la carne, porque uno viene acá por la hamburguesa. Y la hamburguesa es esto. Esto es la hamburguesa. El pan, lo otro, ya es tercera. Adicionales. Adicionales. Pero claro, todo forma la hamburguesa, ¿no? Si fuera el pan de Luisito Comunica, más la hamburguesa, la carne de aquí, sería el 10, el 11, el 11 de todo el Perú. Un puntaje del 1 al 10 a la hamburguesa de Luisito Comunica. Venga, acércate más. Sinceramente, a la hamburguesa de Luisito yo le doy un 5. Un 5. 5 sobre 10. Mira, el sabor no se da mal. Yo creo que si no hubiéramos tenido la mala suerte, si es que no hubiéramos tenido la mala suerte de que esa carne esté quemada, yo creo que esa hamburguesa hubiera estado sobre un 8. Eso, porque, o sea, había unas partes que la carne no estaba tan quemada. Y yo decía, tío, rico. El pan es buenazo. De verdad que hemos visto otros videos, todos hablan del pan y les juro que el pan es top. Yo le doy 10 de 10 al pan, ¿ah? El pan está súper bueno. Y entonces, como les digo, les doy un 5 solamente por eso. Las papas también están un toque quemadas. La mayonesa es buena. Es otro sabor, totalmente diferente. Y otra cosa, otra cosa. Luisito, la atención en ese lugar es pésima. Es así, horrible. Sí, incluso ahí van a ver en el video que los chicos también se quejan de la atención. Es paupérrima. O sea, entendamos que todo se va por rápido, pero está malísimo. Llegamos y la chica, o sea, 2 segundos, 2 segundos. Y entonces tuvimos que pedir las preciosas de la realidad. Tuvimos que pedir 3 hamburguesas, pero terminé peando 2 porque yo no me quedaba más el tiempo. No querrías. No cerró la ventana en la cara. No cerró la ventana en la cara. Y se cierran a las 10. Entonces, hay algunos puntos por mejorar por ahí. Respecto a la hamburguesa de acá, no sé, la carne está buena. Tiene un sabor semejante como que el chorizo. Está jugosa, eso es lo bueno. Pero el pan lo favorece totalmente. El pan francés no va a comer una hamburguesa. Le acabo de preguntar y me dice que tiene pan de yema. Yo le hemos pedido pan de yema. Ya ves, en ningún momento nos ofreció o pan de yema o pan de francesa. Eso falta. Mais. Alison, eso le falta a mucha gente que atiende en muchos locales. Preguntar al cliente. Tenemos pan francés o de yema. Entonces, uno, bueno, con uno de yema más pequeño, vamos a tener la oportunidad de saborear más la carne. Yo creo que como... Porque el pan francés es grandote, un poco seco. Absorbe también los líquidos de la hamburguesa. Desfavorece la carne. Desfavorece la carne. Exacto. No se siente el mismo jugoso. Yo creo que con un pan francés, perdón, con un pan de yema hubiera estado mejor. Hubiera sido el éxito, sí. No olviden que esta hamburguesa no trae papas fritas tradicionales. Trae las papas fritas. Es un punto en cuadra también. Un punto en cuadra, porque como ustedes saben, su grasa debe ser con sus respectivas papas fritas. Exacto. Bien, voy a dar mi puntaje que puedo. Claro, todo tuyo. Adelante, tu puntaje. La hamburguesa de Luisito, le pongo 5 a la hamburguesa Oxapantina, por darme este pan. Y no poner las papas fritas tradicionales, pues le voy a poner un 7. Un 7. ¿Mereció 7? Sí, pero la hamburguesa de aquí me gustó mucho más, más jugosa, más carne. Estoy preguntando lo mismo. Nada, ese es mi puntaje. A ver, Ronnie. Mira, mientras ellos hablaban, yo ya casi me termino la hamburguesa. Y lo único que puedo decir es que a la hamburguesa de Luisito Comunica, yo lo voy a ver por lo general, ya. Por las papas, por lo que la hamburguesa estaba quemada. Pero por lo positivo que es su pan de yema, que estaba buenazo, no sé si era pan de yema o qué. Yo le voy a poner un 6 sobre 10. Un 6 sobre 10. Y acá a la hamburguesa de Oxapantina. Yo también le voy a poner un 7, va. Está buenazo. Yo no le puse su puntaje a la sopa. Su puntaje también. Ven, ven, ven. No, porque... No, hay un 6. Es que no, no me ha impactado. Te juro que la hamburguesa de la tía de veneno o el oso burger. El oso burger de la cuadra, ¿no? Próximamente. Próximamente en los poings de Javi. Los poings de Javi, de donde vivimos. Sí, vamos, miren, en Javi, ¿cuántos poings hay? Pucha, está lleno de... Hay como 10. Vamos a comprar en 5 poings, 5 hamburguesas, ya. Y este, hacemos el versus, a ver, cuál es la mejor carne, la papita, el pan, la atención, todo. Y empieza sobre todo. A todos los chicos que nos ven y que viven cerca de Javi, los que conocen el poing de Javi, porque ya saben que ahí hay varios negocios de grasa de todo tipo, comenten y digan cuáles les gustaría que sea en el versus. Comenten y déjanos si hay algún mejor poings y qué tal, qué opinan de la hamburguesa de Luisito. Alguna hamburguesa que ustedes creen que sea mejor que Luisito, que sea la top número 1 para estar ahí trayéndoles novedades, chicos. Pues no olviden de suscribirse al canal, comenten y compartan. Así es, así es. Bien, bien, nos vamos despidiendo. Nada, pues... No, así una noche más o menos, que digamos, ¿no? Más o menos. Hoy ya no estamos con el 10 de 10 en ningún lado. Pero la experiencia ha sido gratificante, pues seguimos aprendiendo. Miren, que yo estoy a dieta hace dos meses que no como carne. He bajado 8 kilos. Miren cómo me queda la camisa. Ariza también está a dieta. Entonces, este, mi veredicto es veraz, ¿no? Esta carne me gusta más. Y ya hemos descrito los detalles. Bien, amigos, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video y... Adiós. Hola, chicos, ¿verdad? Una consulta. Nosotros tenemos un canal en YouTube. Queríamos saber si les podíamos hacer la pregunta de qué tal la experiencia de las hamburguesas, su sabor. ¿Qué ves? No, solo un toque. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Yo solo tengo una etapa de 5 kilos, pero... ¿Mala cantidad? Todo vale, todo vale. ¿Tú probaste la hamburguesa, cuál? Sí, creo que la de doble carne. Ya. Posiblemente le falta un poco más de verdura, pero sí, está buena. ¿Te gustó? Sí, un poco cara, pero por la experiencia que es de Luisito Comunica, vale totalmente la pena. Creo que todos hemos venido hamburguesas. Sí. Yo también comí hamburguesas. Sí, yo comí hamburguesas, la clásica, la más brata, porque la verdad es que no vine preparado, pero de todas maneras, el atractivo, ¿no? Como dice mi amigo, que es Luisito Comunica. Y vine con esa mentalidad, pero ahorita, después de terminar mi hamburguesa, que es de Luisito y que las hamburguesas son muy buenas. También esta salsa de aquí es bastante buena. Tal vez le mejoraría un poco la atención, porque hay unos ciertos aspectos que ahí fallan, pero lo demás está bastante bueno. ¿Qué tal? También fue mi sorpresa. Sí, la verdad que estaba bien, o sea, había mejor que las que he probado antes y yo vine por eso, porque eso era lo que prometía Luisito y me convivió mis sueños. Es una experiencia de nada, ¿no? Todos hemos venido corriendo. Listo, muchas gracias. Gracias.